Siguen muriendo mujeres en el extranjero que salen a ganarse la vida ante la crisis económica que se vive en Nicaragua. Carolina García Campos, hace nueve años, junto a tres hijos, partió hacia Guatemala para buscar una mejor calidad de vida que poco a poco fue logrando hasta lograr poner un negocio en una zona de comercio, ubicada en la colonia San Carlos, en el municipio de México, en Guatemala. Sin embargo, la madre nicaragüense de 39 años de edad fue asesinada a balazos por motorizados desconocidos el pasado jueves en la colonia San Miguel de ese país. Del crimen se sabe poco, pero su familia en Managua vive sumida en la tragedia y claman justicia a las autoridades. Esta es la segunda nicaragüense asesinada en Guatemala en lo que va del año y vino a engordar la lista deshonrosa de femicidios que ya suman en 12 los asesinatos de femicidios ocurrido en el extranjero, según reporte de la Organización Católica por el Derecho a Decidir.